Hoy buenos días, una excelente mañana para todos los amigos en este martes 28 de abril del año 2020. El tiempo va pasando y continuamos viviendo la cincuentena pascual, el gozo de la resurrección. Hoy, dentro de todas las palabras que nos relata Hechos de los Apóstoles, con motivo de la vida de San Esteban, al inicio hay una palabra que creo que nos ayuda mucho a orar. Dice, duros de servicio, incircuncisos de corazón y de oídos, ustedes siempre resisten al Espíritu Santo lo mismo que sus padres. Realmente es una denuncia para llamarlos a la reflexión de la conversión, aunque suene muy duro, pero qué bueno que nos preguntemos. Duro de servicio, duro de mente, somos duros de mente. Incircuncisos de corazón y de oídos. Circuncisos del rito que hacen o que hacían los judíos como signo de pertenencia al pueblo de Dios. Pero no han circuncidado, dice, el corazón y los oídos. Por lo tanto, se siguen resistiendo a dejarse amar. O en otra palabra, este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Preguntémonos, ¿somos incircuncisos también de corazón? Es decir, tenemos un corazón tan apelmazado, tan duro, tan hostil, tan resistente al amor y al perdón. Incircuncisos de oídos. No queremos oír, somos tercos, ostinados en nuestros propios caprichos, en nuestros propios gustos, en nuestros propios deberes. Y entonces, si no tenemos el circuncidado, el oído, pues no vamos a escuchar lo que Dios. Estaremos taponados. Ustedes siempre resisten al Espíritu Santo. Es una palabra fuerte. Resisten al Espíritu Santo. Es decir, no dejan entrar ni actuar al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque están cerrados en sus ideas, en sus cosas, y no han abierto dócilmente su corazón a la voluntad de Dios. Pues preguntémonos nosotros, ¿no? ¿Qué tanto tenemos de esto? Y que Dios nos dé la gracia de dar el paso. Y no ser duros de servicio e incircuncisos de corazón y de oído. Y que no resistamos más al Espíritu Santo. Que lo dejemos actuar. Dijo a alguien por allí, dile al Espíritu Santo, poseyeme Espíritu Santo. Espíritu Santo, Espíritu Santo, entra en mí, derriba los muros que yo he creado con mi historia, con mi pasado, con mis pecados. Haz que yo no resista más a la voz de Dios. Que escuche y que obre en consecuencia con lo que Dios va dando clarividencia a mi vida. Ellos estaban persiguiendo a los cristianos porque hacían el bien, porque evangelizaban. Cosa que ellos no estaban haciendo. Simplemente daban normas, normas, normas y normas y normas. Y les echen claro una cosa, ¿no? ¿Hubo algún profeta en que ustedes no persiguieron? ¿O sus padres? Claro que sí. Cuando escuchan esto, les llena de rabia, se tapan los oídos, dicen. Y se lanzan como un solo hombre para apedrear a Esteban. Esteban, en oración, dice, dice, veo la gloria de Dios, veo los cielos abiertos. Y luego dice, Señor, recibe mi espíritu. Y luego ora por ellos. Señor, no les tengas en cuenta este pecado. Solo quien tiene el Espíritu de Dios, que ha dejado circuncidar su oído, es capaz de dar el perdón, incluso en el momento del dolor o de la infracción. Y no deja que se añeje. Porque tú y yo a veces dejamos añejar y después nos resistimos, somos soberbios. Y Él ora por aquellos que le están haciendo ese mal. Señor, no les tenga en cuentas este pecado. Lo mismo que hizo Jesús en la cruz. Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. En el Evangelio, Jesús nos dice, yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Creámosle a Jesús, vayamos a Él y dejémonos amar. Bendiciones para este martes. Dios les conceda su paz. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hasta pronto. Suscríbanse a este canal. Compartan este video en sus redes sociales. Espero sus comentarios. Dios les bendiga.